Buenas noches, y siguiendo nuestra ruta gastronómica, volvemos a estar en uno de los restaurantes, el Che, Gastón Acurio, y Ferran Odría, peruano. Esta vez hemos degustado de primero un ceviche riquísimo con unas láminas de alcachofa y champiñones, y ahora de segundo, bueno, yo luego me he pedido una trucha con una salsa de mantequilla, y unos vegetales en la brasa que tienen una pinta estupenda. Y vamos a ver qué estoy aprendiendo, Javi, en el segundo. Cuéntanos. Buenas noches, yo me he pedido pachamanca, es un plato tradicional peruano, son cuatro tipos de carne diferentes y se cocina debajo de la tierra. Tienen un sabor peculiar y, bueno, aquí se cocina, en el restaurante se cocina con unas brasas especiales y como podéis ver por el color, tiene un color muy peculiar. Desde aquí, desde Cusco y desde el Chicha, os deseamos un feliz sábado y hasta el próximo vídeo.